Bienvenidos al avance del capítulo 14 de la telenovela Fugitivas en busca de la libertad que será transmitida por Univisión. Amanda encuentra algunas cosas sobre el escritorio de Alejandro y comienza a sacarle fotografías a cada cosa que encuentra. Luego toma el celular y revisa el registro de las últimas llamadas encontrando el número telefónico de Sofía a quien también captura algunas fotografías para investigar sobre ello. Este le dice que ya se encuentra listo para tomar las ricas cervezas que ella trajo pero esta le inventa que recientemente acaba de recibir un mensaje notificándole que debe volver al trabajo por lo que este le dice que no tiene problemas con eso ya que lo primero es el trabajo. Ella inmediatamente sale para su oficina y comienza a buscar todos los datos que encontró relacionados con esa tal Sofía. Luego la llama y la cita en un lugar para que puedan verse. Ismael se levanta un momento de la cama para ir al baño así que Florencia aprovecha el momento para escribirle a Sharon sobre el equipaje ya que ella pasará muy temprano a recogerla para deshacerse de las cosas. Por otra parte Gabriel está bastante preocupada así que decide llamar a Vicente para saber sobre él pero este no contesta su teléfono. Verónica se encuentra bastante ebria por lo que Enrique le pide que mejor entre a su casa y le agradece por la noche increíble que pasaron. En lo que esta le dice que también fue muy bueno bailar juntos además que está muy agradecida con él por aceptarle la invitación. Este se despide con un beso en la mejilla pero ella como es tan lanzada le roba un beso por lo que este queda bastante contento después de todo. A la mañana siguiente Lisette le menciona a las chicas que no pudo conciliar el sueño ya que su piel le dolía mucho así que Lorena le pregunta por qué no la llamó para que le pudiera traer una pastilla además le dice que le va a preparar algo para que se sienta más aliviada. Ella le agradece mucho mientras que el resto hablan acerca de la superiora ya que todavía les cuesta trabajo creer que no está en la casa. Lorena le trae una pastilla y una pequeña fruta a Lisette y ella le agradece mucho por preocuparse y estar al pendiente de ella en lo que esta le dice que se siente terrible ya que por su culpa le ocurrió todo eso. Mientras tanto Monse y Frida se dirigen a la cocina para preparar el desayuno. Por otro lado Vicente llega un poco tarde a la casa así que Gabriela le reclama por qué viene tan tarde en lo que este arrogante le responde que no le dirán nada en lo que ella comienza a preocuparse y le dice que no está bien que se oculten las cosas pero en verdad es bastante delicado lo que ella tiene para contarle. Este le reclama por lo que sucedió en la noche a lo que ella le cuenta que estaba hablando con su hermana y no quería exponerla ya que ella le pidió que no le contara nada a nadie y teme en que él pueda hacer algo al respecto ya que su familia la considera una criminal. Vicente le asegura que no dirá nada y conservará el secreto además que está dispuesto a sobrepasar las opiniones de su familia con tal de defender la relación que tiene con ella. Luego se dan un fuerte abrazo. Por otro lado las chicas preparan el desayuno mientras que Lorena se ofrece llevarle el desayuno a Lisette así que Matías le entrega algunas tortillas para que pueda disfrutarlo mejor. Luego le agradece a Estrella por haber preparado el desayuno pero le dice que los de su abuela son mejores. Ella está totalmente de acuerdo ya que sabe que la señora Marta prepara unos platillos exquisitos. Sin embargo Darío se despide de ellos para poder llevar a su hijo a la escuela a lo que Carmen menciona que ella irá al supermercado. Mientras tanto Marta revisa el periódico para saber si puede encontrar alguna vacante pero al parecer ninguna va de acuerdo a su perfil. Amanda se encuentra en el restaurante esperando de Sofía. Una vez que esta llega la confronta por ayudar a Alejandro a investigar algunas de las prófugas pero a esta le dejen claro que no conversará ese tema con ella porque es uno de sus códigos confidenciales y no tiene nada que hacer con ella. Además le dejen claro que si le gustaría que su relación con Alejandro funcione debería dejar de involucrarse en lo que él haga. Carmen sale como había quedado de ir supuestamente al supermercado sin saber que Monce la está siguiendo. Por otro lado Florencia y Sharon llegan a un sitio bastante retirado para deshacerse de las pertenencias de Juan Pablo. Ella le pregunta si realmente pretende deshacerse de todo. Luego le da unas fotografías para que lo recuerde. En lo que ésta toma las fotografías y las observa por última vez. Luego toma la última fotografía para empezar a incinerar todo. Más tarde Carmen se reúne con Sergio. Ésta le entrega un poco de dinero y al instante recibe una llamada por lo que éste se disculpa pero le exige a ésta que no se mueva de ese lugar. Sin embargo Monserrat inmediatamente le reclama a Carmen por haberle entregado dinero a ese hombre. Luego la confronta por la llamada que había tenido anteriormente e incluso porque ahora le acaba de descubrir dándole dinero. Ella le dice que no tiene por qué darle explicaciones de sus asuntos pero al rato aparece Sergio preguntando quién es esa linda mujer que los acompaña. Por lo que Monserrat se presenta como Cecilia y le dice que a ella también le gustaría conocerlo por lo que éste le dice que es el marido de Perla. Luego se despide de ella con un beso a lo que Monser comienza a interrogarla ya que sabe perfectamente que está casada con Darío. Ésta le pide que le guarde el secreto pero Monserrat le responde que eso tendrá un costo bastante caro por lo que Carmen está dispuesta a cumplir con los deseos de ella con la intención de callarla. Frida está un poco molesta porque Lorena nuevamente tiene intenciones de salir a encontrarse con su hermana pero ella le pide que no se exponga demasiado y no debería hacer tales cosas como siempre acostumbra pero Lorena le dice que ella está decidida en hacer lo que sea con tal de probar su inocencia ya que si fuera culpable lo hubiera admitido y habría pagado su condena pero siendo inocente no pagará las consecuencias de alguien que todavía sigue libre. Lisette le da toda la razón a Lorena pero Frida considera que si llegan a verla en la calle todas podrían ir presas y debe tener mucho cuidado. Marta se encuentra en un lugar donde solicitan una vacante de recepcionista pero el dueño le menciona que está solicitando a una persona más joven. Ella le agradece por recibirla pero al poco tiempo se retira del lugar. Alejandro queda bastante sorprendido de ver a Sofía citándolo en un restaurante y no en su casa como de costumbre para que puedan cuidar de la información que ella pueda darle en lo que esta le dice que su noviecita anda usneando todo lo que él anda haciendo incluso la enfrentó el día anterior sobre el mismo tema por lo que ya sabe que ambos están trabajando acerca del caso de Juan Pablo. Él queda bastante sorprendido pero inmediatamente deduce que ella tomó el informe que estaba sobre su escritorio y pudo haber descubierto todo desde allí. Sofía le pide que tenga mucho más cuidado e incluso que sea bastante prudente con toda la investigación por lo que éste le menciona que lo más indignante es que se atrevió a decirle que se iba de su casa porque la habían citado nuevamente en el trabajo pero ahora comprende que todo fue una farsa. Lorena se reúne con su hermana para pedirle que se aleje de los márquez porque escuchó una conversación que tuvo con Florencia y sabe que de la misma forma que la trataron a ella están tratando de manipularla sin embargo Gabriela no opina lo mismo ya que ella está bastante cómoda con la familia y sabe que la aprecian mucho pero Lorena le asegura que todo eso es mentira y solamente quieren manipularla a su antojo sin embargo Gabriela nuevamente prefiere no involucrarse más con ella y le dejen claro que no la ayudará más además de pedirle que no la vuelva a buscar porque se sigue exponiendo. Por otro lado Marta no se da por vencida y continúa buscando algún trabajo pero al parecer nadie quiere contratarla. Finalmente llega a un trabajo donde parece que puede ocupar el puesto pero al pedirle los documentos como su certificación y actas de antecedentes penales comienza a preocuparse ya que teme en no poder trabajar. Gabriela llega a casa pero inmediatamente apaga su celular con el que tiene comunicación con su hermana para no tener ningún tipo de vínculo con ella. Marta le pide a la señora donde se está hospedando que le permita el número de teléfono para dárselo a sus familiares y comunicarse con ellos en lo que éste está de acuerdo y procede a entregárselo. Ella rápidamente llama a Frida para darle la dirección del lugar donde está viviendo y pregunta acerca de su nieto por lo que ésta le dice que no ha parado de extrañarla y también que todos han extrañado su comida. Luego le pregunta acerca de algún trabajo por lo que ésta le menciona que aún no ha conseguido ninguno pero pronto logrará encontrarlo. Luego cuelga la llamada y procede a llamar al comandante para notificarle que ya tiene un lugar en donde vivir pero hasta el momento no ha encontrado un trabajo para poder sostenerse en lo que éste le dice que podría recomendarla en la comisaría pero sería como hace a Dora pero ésta le dice que no importa ya que lo único que quiere es poder ganarse un poco de dinero. Lorena llega a casa de Alejandro llorando porque su hermana se enojó mucho con ella y le pidió que no la volviera a molestar en lo que éste bastante preocupado le pregunta las razones pero queda bastante desconcertado cuando ella le menciona que entró a la casa de los marques con Lisette para encontrar la maleta que se había llevado Sharon pero éste le pide que pare de ser tan impulsiva ya que pudieron haberla visto por las cámaras de seguridad y no puede seguirse exponiendo de esa forma. Ella se disculpa con él ya que tiene tanta insistencia en probar su inocencia pero éste le dice que no trabajará más para ella pero ella le suplica que no la abandone ni mucho menos en esos momentos ya que suficiente tiene con saber que su hermana no quiere saber de ella pero éste le deja en claro que siempre actúa a su manera y nunca sigue sus recomendaciones por lo que Lorena se ve en la obligación de retirarse. Por otra parte Marta se presenta en la comisaría para hablar con el comandante Patricio en lo que éste le dice que la va a presentar en el lugar para que puedan asignarle el trabajo ella le agradece muchísimo pero éste le dice que no tiene nada que agradecer. Mientras tanto Verónica llega a la oficina para contarle a su amiga que se dio un beso con Enrique en lo que ésta le menciona que está bastante contenta que esté superando la muerte de Juan Pablo. Amanda se presenta nuevamente en casa de Alejandro pero éste le enfrenta por haber revisado sus documentos sin su autorización incluso le pide que se mantenga al margen porque podría demandarla por haber amenazado a Sofía sin embargo ésta no encuentra nada para decirle y lo único que le queda es marcharse. Al día siguiente el comandante Patricio le da la bienvenida a Marta por ser tan dedicada en sus labores pero al pasar Enrique el ambiente se vuelve bastante tosco porque él simplemente hace comentarios hirientes ya que al saber que Marta es la nueva empleada del lugar y haber estado en la cárcel no le parece que debe estar allí con ellos sin embargo Patricio la defiende porque ya cumplió su condena. Mientras que viene llegando Ismael Enrique inmediatamente le pone la queja diciéndole que Marta estuvo presa y ahora está trabajando en ese lugar pero éste le da la misma versión que le había dicho Patricio. Sin embargo éste se disculpa con Marta ya que Enrique es el nuevo fiscal del que él le había hablado. Las chicas se encuentran en la habitación ayudando a Lisette para que pueda recuperarse mientras que Ismael sigue recordando a Lorena. Más tarde Lisette comienza a jugar videojuegos con Matías y logra ganarle pero éste parece estar enamorándose de ella. Días después Lorena intenta marcarle a su hermana pero ésta no le contesta por lo que Lisette le menciona que a lo mejor está cumpliendo su palabra de alejarse de ella. Mientras tanto todos se encuentran viendo un partido de fútbol y al parecer gana el equipo elegido. Mientras que todos se encuentran festejando Enrique aprovecha para manosear a Florencia pero ella le pide que no haga esas cosas en ese lugar. Patricio le lleva un pequeño postre a la señora Marta y a ella le agradece mucho. Las chicas nuevamente arreglan la habitación para disponerse a trabajar. En esos momentos aparece Eric y le entrega las identificaciones que hizo a las chicas pero cada uno de ellas les parece horrible los nombres que le puso ya que realmente están espantosos a excepción el de Estrella que es el único pasable de todos. Además de tener la ilusión de poder llegar a Brasil con sus amigas. Al pasar el tiempo Frida logra encontrar una revista que habla acerca de Arturo Márquez por tal razón decide comprarla. Mientras tanto Lisette viene entrando a la habitación y le pregunta a Lorena a qué se está dedicando por lo que ella le sigue contando que está descartando a algunos invitados de la fiesta que estuvieron para ver si logra encontrar el asesino de Juan Pablo. Por lo que Lisette le expresa que obviamente fue uno de los Márquez pero debería vengarse de todos ellos. Frida entra a la habitación y le entrega la revista a Lorena ya que al parecer hay algo que puede interesarle. Mientras tanto Verónica entra a la oficina de Arturo para preguntarle acerca de lo que escribió sobre las Martínez. Este le menciona que cuando no pueda con su enemigo debe unírsele a él. Por lo que éste inmediatamente comprende que todo se ha tratado de una farsa así que lo apoya totalmente y promete llevarse bien con Gabriela mientras tenga una relación con Vicente. Lorena está bastante furiosa ya que sabe que todo lo que escribió Arturo es solamente para manipular a su hermana elogiando la relación que ella ahora tiene con su hijo y supuestamente los apoya al máximo. Sin embargo las chicas le piden que no se den mala vida y mejor vayan a visitar a la superiora. Por lo que ésta menciona que no irá a ningún lado ya que se siente bastante mal con todo lo que le está sucediendo pero le pide que vayan sin ningún problema y le den saludos de su parte. Gabriela está bastante estresada porque por más que intenta cubrir todos los gastos de la casa no ha dado gasto en lo que Vicente le promete que él se encargará de pagar las deudas pendientes y le ayudará mientras ella encuentra un empleo. Así que ella queda bastante agradecida con él. Marta va en el camino hablando con el comandante en lo que éste le pregunta acerca de su hijo pero ella le responde que todavía no lo ha visto y le llevará un buen tiempo sin verlo. Este está de acuerdo con ella porque más que intentan hacer entrar en razón a sus hijos a veces no hacen lo que ellos esperan. Las chicas van llegando para visitar a la superiora pero al darse cuenta que ella se encuentra con el comandante se esconde muy rápido. Por otra parte Ismael entra a su coche para dirigirse a su lugar destino sin saber que Lorena se encuentra detrás con un arma y lo amenaza para que lleguen a un lugar hasta donde ella le indique. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.